Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. Y en el episodio pasado si que fue demasiado corto, hay algunas rocas que no logré esquivar y había una puerta, la cual había que destruir para así poder pasar. Y ahora vamos a la piscina de agua. Aunque piscina no tiene nada. Cuidado con la rata. Vamos a refugiarnos. Muy buena idea, ¿no creen? Ups, casi. No es necesario, pero para acumular puntos. Y ahora sí, conseguimos la bomba, digo, la onda expansiva más bien. Ah, ya veo. Había que destruirla con... Con bombas, yo pensé que era apagándome. Ups. No era eso como tenía en mente, pero vale. Entrega especial. Hay una posibilidad de fallar. Así que... Adelante. Y no fallé, menos mal. Me está saludando y fue destruido. Eliminado. Voy a conozcar a ser venenosos. Eso estuvo cerca. Me pudo haber... Dado la onda expansiva. Es curioso que... En el área anterior sean los bosques, pero en realidad no hay bosques. Si no, que pasamos por cuevas. El único bosque que pasé fue en el... Nivel 1. En la primera fase del área 1. De Primus. Cuidado con las bombas. Con los bombachos. Referencias a celda a tope. Lo de los bombachos. Por poco y caigo. Y ahora podemos tirarnos unas bombas. Sin miedo. Ahora que conseguimos la bomba de ad hoc. Y antes de destruir las cajas. Vamos a colocar una bomba. Fue muy imprudente de mi parte, pero vale. No pasa nada. Cuidado con... Vamos a conseguir el cristal. Y hay dos puertas. Vamos por una de ellas. Visto que hay dos entradas, justamente al final cerca de una no es necesario repetirlo, mostrarlo en video. Así que lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like explosivo. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!